Estamos con la compañera Claudia Tamara García Barberena. Claudia, usted en el tiempo del fallido intento de golpe de estado en 2018, usted estuvo presidenta de los estudiantes aquí en la UNAM Huigalpa, ¿verdad? Así es. ¿Y nos puede explicar qué le pasó en ese momento? Ok, en el 2018 yo aún actualmente era la presidenta de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, de la UNAM Farenchontales. En ese entonces, a inicios de abril se dio lo que es el intento del golpe fallido, ¿verdad? Para el 4 de junio recibí un ataque en mi casa de parte de las personas que estaban en el tranque. Mi casa quedaba, ya el tranque estaba a una cuadra de mi casa. Como a eso de las 11 de la noche recibimos el primer ataque. En mi casa solo habitamos mis padres y mi persona. Ya son personas de edad. La única joven era yo. Y cuando a eso de las 11 de la noche yo estaba en una llamada y escuchamos que cayeron vidrios en el porche. Y miramos fuego. Y eran bombas molotov, los que habían tirado a la casa, eran como tres bombas molotov. Una cayó en la parte del techo de mi cuarto. Y obviamente nos alarmamos. Nos alarmamos porque sabíamos cómo estaba la situación en el país. Era caótico, era estresante, triste, ver lo que estaba convertido en nuestro país por este tipo de personas. Ya como a eso de las 11 de la mañana recibimos el segundo intento de quemar mi hogar con mis padres adentro. Fue más fuerte el ataque. Estaba agarrando llamadas toda la parte del patio. Igual la parte de al frente de la casa. Gracias a Dios, pues, no sé cómo lograron dos amigos entrar a mi casa y nos ayudaron. Agarramos manguera desde adentro, comenzamos a apagar el fuego. Y desde afuera, pues, las instancias necesarias, nuestras autoridades de Huigalpa, ellos estaban mediando para que dejaran de atacarnos. Fue muy triste, doloroso, porque uno como joven puede aguantar, ¿verdad? Puede moverse, movilizarse y todo, pero ya con dos padres de edad y estando en la casa y viendo esa situación angustiante. Porque de todos modos, si uno salía de la casa, sabíamos lo que encontrábamos afuera porque el tranque lo teníamos a una cuadra. Ellos dominaban el hogar y, obviamente, todo esto tenía sus líderes. Aquí de Huigalpa tenía sus líderes. Uno de los que encabezaba era Francisco Sequeira y Lenin Salablanca, que eran los que lideraban el tranque de Huigalpa. Y en la zona, los que lideraban era Francisco Ramírez y Medardo Mairena, que ellos eran de la zona de Nueva Guinea y ellos levantaban todo lo que era el movimiento campesino. Entonces, aquí, en lo que era el tranque más fuerte, que era de Lóvago y el de Huigalpa, ellos eran los que daban las órdenes. Ellos eran los que daban las órdenes, quienes transitaban, quienes no, a quienes se les daba pase. Entonces, fueron momentos angustiantes, angustiantes por estas personas, por estas personas que lideraban los tranques y que tenían en su sobra todo Nicaragua en sí. Claudia, una de las cosas que dicen en el exterior es que el gobierno estaba reprimiendo a manifestantes pacíficas. Y en su experiencia, aparte de este ataque con bombas Molotov, ¿los manifestantes estaban desarmados o estaban armados? No. Al inicio, cuando comenzó esto, sí se hablaba solo, solo eran morteros. Solo eran morteros. Era lo que se miraba. Después fueron subiendo a escala, usaban armas hechizas, después utilizaban ya armas de fuego, porque mi casa quedaba una fuera del tanque y yo escuchaba todo lo que sucedía. E incluso vecinos hacía grabaciones. Y cuando ellos decían que el gobierno los estaba atacando, eran porque no era cierto, sino que eran pleitos entre ellos mismos. Como esto se convirtió, se les salió de las manos, eran más gente, ¿cómo le digo? Personas que roban, que matan, delincuentes. Ya, eran delincuentes. Entonces, entre ellos mismos se robaban. Y se comenzaban a agarrar entre ellos mismos y ya comenzaban a decir, a subir en redes que era un ataque, que era el gobierno. Y no, eran entre ellos. Y ellos tenían armas de fuego. Eso sin duda. Cuando dice armas de fuego, ¿de qué tipo? ¿Habían fusiles acá? ¿Habían escopetas? ¿Habían pistolas? ¿Qué había? Pistolas, arcas. No sé cómo. Esta persona, bueno, cuando hay ayuda, ¿verdad? Pienso que sacan de donde sea, pero sí tenían todo tipo de armamento. Y una de las cosas que se ha comentado es que fue extraño que la gente de Francisca Ramírez, que eran de Nueva Guinea, vinieron aquí a Huigalpa para participar en los tranques. Es cierto que había gente de Nueva Guinea, de la Francisca Ramírez. En lo que es el tranque de Huigalpa y de Lóvago, había mucha gente campesina que venía de la zona de Érico. Como son personas que siempre han estado en contra de lo que es el canal, que se ha hablado del canal, ¿verdad? Aquí en Nicaragua. Entonces, ellos se apoderaron de esas personas. Me imagino que les prometieron que si los apoyaban, no se iba a hacer realidad lo del canal. Entonces, ellos se apoderaron de todos los campesinos que eran de su zona y eran los que gobernaban el tranque principalmente de Lóvago y de Nueva Guinea. De Lóvago y de Huigalpa. Y alguna gente también ha comentado que parte de los conflictos internos entre ellos se debía a conflictos sobre el poder y el manejo de los tranques entre los campesinos y la gente de otras partes, de aquí, de Managua, que estaban en los tranques. Sin duda alguna, eso es real. Eso es real. Han habido evidencias. Sí es evidente de los conflictos. Se han filtrado videos de las reuniones de ellos, donde obviamente pelean por poder. Todos quieren ser cabezas. Es algo imposible en estas situaciones. Cuando quieren liderar algo, no todos pueden ser cabezas. Y ese es el pleito que hay interno entre ellos. Y por eso ha venido a romper la unidad que ellos tenían anteriormente. Y eso fue evidente en el momento de los tranques, que habían pleitos. Así es, porque de los tranques, entre los que permanecían en los tranques, había pleitos. Que quién agarraba más dinero, que quién agarraba esto, lo otro. Entonces, desde lo menor hasta lo mayor, se mira que evidentemente hay un problema de poder. Hay un conflicto de poder entre las organizaciones de ellos. Claudia, en el momento de la noche del ataque a la casa, ¿cómo lograron escapar? Bueno, en el momento del ataque, al primero, no logramos salir de la casa, porque es muy cerrada mi casa, en la parte de atrás. La única salida es el frente. Ya lograron entrar mis compañeros, mis dos compañeros que nos apoyaron. Y lo que hice fue pedirle permiso a la vecina de al lado. Utilice una escalera para poder pasar a mis padres. A la otra casa. Sí, a la otra casa. Entonces, pues la vecina, gracias a Dios, me dio el permiso. Con dificultades, porque como les digo, son personas de edad, ya mis padres. Y logré pasarlos a la casa vecina. Permanecimos ahí hasta las 5 de la mañana. Mis compañeros permanecieron en mi casa, recuartando, por cualquier otro ataque. Y gracias a las mediaciones que hicieron, las autoridades de nuestro gobierno aquí en Guigalpa, pues lograron controlar a las personas y que no nos siguieran atacando. Y en el momento del ataque, cuando la casa estaba en llamas, ¿Ustedes no podían salir enfrente porque estaban hostigando a ustedes para que no salgan, para forzar a ustedes a quedar adentro de la casa, aunque la casa estaba en llamas? Fue algo silencioso. Fue algo silencioso. Solo tiraban, como que tiraban a bombas y se escondían. Entonces nosotros tuvimos temor de salir enfrente. Porque pensábamos que si nosotros salíamos, era lo que ellos querían, que nosotros saliéramos de la casa. Entonces no intentamos en ningún momento salir, porque nosotros sabíamos que ellos controlaban toda la zona. Toda la zona ya estaba cerrada de mi casa. Entonces lo único que pensé fue en pasar a mis padres a la casa vecina. Tuvimos que salir dos meses de nuestro hogar, algo muy difícil. Viajamos a Managua porque ya no podíamos permanecer en la casa después de ese ataque. Decidimos no permanecer en la casa después del ataque por temor a que volvieran a atacarnos, ya que los tranques todavía seguían y cada vez eran más intensos. Incluso después de que recibimos un ataque a la semana, dos vecinos fueron secuestrados. Fueron secuestradas por gente del tranque. Igual tuvieron que mediar para poder liberar a estas compañeras que tenían secuestradas. Y entonces por eso decidimos salir de nuestro hogar hasta que terminaran los tranques. Estuvimos en Managua con toda mi familia. Algo muy difícil, muy difícil. Pero gracias a Dios pues ya salimos de eso. Pienso que el motivo del ataque a nosotros es por el cargo que yo tenía. Hablaban de libertad de expresión, ¿verdad? Bueno, yo era en ese entonces la presidenta actual de la UNED para el Chontales y uno de los principales ataques que hicieron a nivel nacional fueron para todos nosotros los presidentes. Bueno, atacaron al compañero Leonel, ¿verdad? Así es, lo atacaron. A él tuvo un fuerte ataque. De milagro está con vida. De milagro está con vida, gracias a Dios. Y de todos los que fuimos amenazados, creo que a los que sí atacaron fuimos como a tres presidentes de Bogotá. De milagro está con vida, gracias a Dios.